Anoche y tras varios aplazamientos salió rumbo al espacio el SpainSat, el primer satélite de comunicaciones gubernamentales totalmente español. A las once y media hora peninsular y desde la base de Curú en la Guayana francesa despegaba el cohete Ariane 5 con dos satélites a bordo, el español SpainSat para misiones oficiales y el europeo Hotbird para televisiones. Cubrirá dos tercios de la Tierra y actuará coordinado con su satélite gemelo, el hispano-estadounidense X-Star EUR. A partir del próximo trimestre, el SpainSat estará ya al servicio de misiones estratégicas, gubernamentales y también humanitarias.